Mientras se transportaban una camioneta de la Unidad Nacional de Protección con su pequeño hijo de 3 años de edad y dos hombres pertenecientes a su esquema de seguridad, Juan Carlos Quiroga fue víctima de un atentado sicarial. El hecho ocurrió en horas de la tarde de este miércoles en la calle 49 entre las carreras 14 y 15. Saliendo con mi hijo, aquí dando la vuelta como quien viene la 48 hacia la novena. La verdad yo voy concentrado con Juan José, mi hijo tiene 3 años y Daner, cuando siento es la plomacera, en ese momento instinto de padre me tiro encima de Juan José y ya cuando sentí que bajó como la espuma me bajó de la camioneta aquí en el negocio donde estábamos inmediatamente me recibieron el niño para él, está aquí tranquilo en este momento. Pese al susto, Quiroga aseguró que vio a cuatro hombres que se transportaban en dos motocicletas quienes posteriormente dispararon en aproximadamente cuatro repeticiones. Los últimos 15 días, los últimos 15 días han venido unas amenazas. Una digo yo por la postura política que uno tiene porque pues independiente de ser periodista de oficio, yo soy un actor político y no es un secreto que apoyo a Gustavo Petro y no voy a dejar de hacerlo. Otro inconveniente que tuve con unos funcionarios de la policía, unos uniformados, la denuncia está, las dos denuncias están en la fiscalía, sin embargo soy responsable en decir que eso tenga algo que ver. El periodista de oficio y administrador de empresas aseguró que en días pasados ya había recibido amenazas de muerte, motivos por los cuales habría recibido este atentado. Hizo el llamado a las autoridades para que doblen la seguridad a los menores ya que su hijo estuvo en peligro. Creo que el hecho más terrible, hace poco mataron el bebé de una mujer en la barriga y no nos conmovió. Y yo le decía a esa persona, como se lo mataron en el nororiente, se lo mataron allá donde viven los pobres, no importó. Y le preguntaba, yo incluso le decía a mi esposa, ¿qué vamos a hacer cuando sean nuestros niños aquí en el parque infantil, en el sector comercial, que empiecen a matarlos? Eso sí van a importar. Hoy, hoy fue mi hijo acá. ¿Cuándo nos va a comenzar a importar la situación tan terrible que se vive en Barranca Bermeja? La calle 49 entre carreras 14 y 15 fue acordonada por las autoridades que necesitaron presencia en el lugar para iniciar con la investigación que lleve al paradero de los responsables. Debido a esto, el tráfico en este sector colapsó. La policía frente a este caso no descarta que este hecho haya sido cometido por un posible hurto.